Hola amigos del Top, ¿cómo están? Hoy estamos junto a Claudia Patiño, una conocedora maravillosa sobre el mundo digital. Bienvenida. Hola, muchísimas gracias a ti y un saludo para todos los amigos del Top. Bueno, Claudia, hablemos un poquito sobre cómo entras al mundo digital. Bueno, yo entro al mundo digital realmente es como una casualidad. Yo soy administrador financiero. Yo llego aquí a Bogotá a empezar a trabajar, a abrirme oportunidades y el universo me terminó llevando al tema del marketing antes que el digital. Allí empecé a trabajar en temas de medios, en impresos y por cosas de la vida me salió un reto súper grande. Un compañero, un ex jefe me invitó a trabajar en un proyecto digital y que en esa época se le decía internet. Empecé allí en este proyecto. Obviamente tuve que empezar a aprender un montón, estudiar muchísimo porque en los términos todo era súper diferente. No entendíamos tampoco mucho cómo se iba a mover. Y bueno, allí empiezo en este proyecto súper lindo con una empresa que se llamaba En Contexto, una agencia. Y allí empiezo ya con todo el tema digital, estudiando, estudiando, estudiando un montón. Y bueno, ya hoy por hoy estoy aquí, gracias a Dios, en esta empresa que es muy chévere y súper tecnológica. Bueno, como conocedora de todas las herramientas digitales y viendo los avances tecnológicos y los avances de que ahora todo el mundo usa las redes sociales y es experta en redes sociales y publica muchas fotos, ¿cuál sería como ese consejo que deberías o que tú como conocedora de este mundo dices, esto debería cambiar en el mundo digital? No, no estoy de acuerdo con que esté pasando esto. Bueno, pues más que como experta, sino como una persona que ve la perspectiva como de toda la industria. Siento que ahorita se está manejando mucho el tema del monopolio de la publicidad en medios y la concentración de inversión en medios como Google, Facebook y YouTube. Entonces eso, aparte de causar una crisis un poco económica en cada mercado, cuando te hablo de mercados en todos los países y sobre todo en Latinoamérica, donde se ve una concentración tan grande en Facebook y pues en Instagram, sí creo que hay que ser un poquito como más responsables, abrir un poco la mente a todas las oportunidades y opciones que tenemos, que no es solamente Facebook e Instagram. Y pues también un poco un llamado como a la responsabilidad editorial, porque hasta yo misma he caído en compartir contenido, que veo un Facebook falso. He caído. Entonces creo que esos son dos componentes, tanto el tema económico, que me parece importante para todos los mercados, sobre todo pues Colombia, y también el tema de responsabilidad editorial, que hay que poner un poquito más de cuidado. Bueno, Clau, para ir terminando, yo sé que muchos de los seguidores que nos ven quieren de pronto ingresar a la industria y ven el top como una competencia, entonces nos observan. ¿Cuál sería como ese consejo? Yo creo que esto es de disciplina, la gente cree que el mundo digital es como que, bueno, ya el parche por tener un aparato electrónico y tener una cuenta. ¿Cuál sería como el consejo que como conocedora en este medio le darías a toda la gente que de pronto quiere ingresar en la industria digital? Bueno, el primer consejo que yo les doy es que hagan lo que los hace feliz, porque uno únicamente en lo que a uno le gusta, uno trata de ser el mejor y lo disfruta. Y el trabajo es duro, entonces cuando uno está en lo que lo hace feliz, pues da lo mejor de uno. Y lo segundo es que siempre, siempre manejen el concepto de la humildad, porque ahorita con todo este tema de que todos son influencers, todos son micro influencers o youtubers o digamos personas relevantes, el ego los jode. Y más en el tema del marketing y la publicidad, que se ve un poco el ego elevado, es que siempre manejen la humildad, porque es mi lema incluso personal, y es la humildad y una sonrisa te abren las puertas más difíciles. Listo, Clau, muchas gracias. Ay, no a ti.